En México, la gente toma su primer empleo a los 17 años en promedio y termina su vida laboral a los 72 años, según datos de la OCDE. La mayor parte de este mercado laboral desconoce que, de acuerdo a las condiciones actuales, el monto mensual promedio a recibir de su Afore cuando se retiren, estará entre los 3 y los 5 mil pesos. Tomemos decisiones. Nos hemos preocupado por tener una vida cómoda, pagar la casa, pagar la escuela, salir de vacaciones, ocasionalmente tener alguna comida en restaurante. Me ha tocado ser parte de la generación que nos hemos visto inmersos en este consumo acelerado. Cambiar el auto, cambiar el celular. Hoy, a mis casi 50 años de edad, genero un ingreso de aproximadamente 70 mil pesos mensuales. He calculado que necesito alrededor de 7 millones de pesos para el retiro, ya que quisiera poder realizar un viaje recreativo al espacio, además de tener lo suficiente para mantener mi ritmo de vida. ¿Quién es el responsable de tu retiro? Tomemos decisiones. Ese estigma de que no nos gusta trabajar y no nos interesa el futuro es completamente falso. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy trabajando para una empresa. También estoy emprendiendo con mi negocio de tecnología. Hemos visto a nuestros padres y abuelos sufrir las consecuencias de no planear su futuro y por eso nosotros necesitamos, más que nada, enfocarnos en la planeación del nuestro. Yo creo que con unos 40 mil pesos al mes, podría estar bien para jubilarme a los 60 años. En Escandia, somos expertos en los instrumentos financieros adecuados para crear portafolios que cubran la necesidad de cada persona que se preocupa por ese momento en el que decida dejar de producir ingresos de manera cotidiana. Usa nuestro simulador en www.escandia.com.mx Gracias. Gracias.